Hola a todos, hola amigos, aquí estamos otra vez en Xura México, entrando en el mes de octubre, que es el mes rosa, y hoy vamos a hablar sobre el cáncer de mama. Lo que es más importante en nuestras vidas es nosotros estarmos aplicando la prevención todos los días. Y hoy vamos a hablar sobre el cáncer de mama. y todo nuestro estilo de vida puede ocasionar en un futuro. Nosotros deberíamos de intentar evitar lo más que se pueda la utilización de desodorantes con aluminio, los antitranspirantes. Lo que estamos haciendo es tapar una de nuestras salidas, que es justo aquí, la axila. Tenemos que liberarlas y simularlas. Entonces no tiene ningún sentido estar tapándote con un elemento tóxico que es el aluminio aquí, en esta zona, que llega, que tiene contacto directo justamente con toda la zona de la mama. Es muy fácil de encontrar la col blanca, ¿ok? La col blanca, de hecho, es una hoja muy consagrada en la medicina naturista en Alemania y en Europa, justo por su efecto, su poder sanador. Entonces, tienes la hoja de la col, pones a hervir un poquito de agua, agarrar la misma hojita y sumergirla en este agua que está tibio y agregar una pizquita de las sales. Entonces, después de quizá un minuto, la hojita se va a ablandar y ya la tienes lista para aplicar en tu cuerpo. Entonces, aplicar justo encima de la zona y te puedes tapar. Te puedes tapar con una venda, una venda de estas que son muy fáciles de encontrar, como de 30 centímetros, más o menos de ancho, ¿no? También puedes sumergir la venda en el mismo agua alcalino. Entonces, la primera parte que está mojada, que está en contacto con tu cuerpo y las demás secas que den la vuelta para que te aísles. Entonces, así puedes dormir con la compresa o, si quieres, puedes utilizar por abajo de tu ropa, ¿no? Las almohadillas las vamos a utilizar otra vez en conjunto con las sales. Cuando tú compras una caja, también viene tu botecito de las sales y es muy sencillo de hacer, como cualquier otra compresa. Ni siquiera lo vas a sentir. Viene una banda, así como elástica, pero no te va a apretar, obviamente. Hay varios tamaños. Así la pongo. Pasamos los brazos. Aquí, en la cabeza, y ya está. Es muy fácil. También contienen estos, las almohadillas, que nosotros vamos a sumergir en la solución alcalina. ¿Ok? Ya está. Ya la impregné. La voy, obviamente, a quitar el exceso de agua. Entonces, venían los botones. Me las acomodé del otro lado igual. Está, entonces, aquí también me la acomodo. Obviamente, la tengo que poner por abajo de la playera. Ni siquiera la siento, ni siquiera me pesa, no es incómodo. Y vas a estar ayudando tu cuerpo a jalar las toxinas. Recuerden que las bacterias no pueden vivir en medios alcalinos. Vas a ayudar a eliminar las bacterias. Y vas a ayudar, principalmente, si tienes un caso de quistes. Muchas de ustedes ya conocen, este es nuestro cepillo cosmético. Este es un cepillo con una calidad muy superior. Es hecho en Alemania. La madera que utilizamos en la fabricación del cepillo es madera de haya. Y las cerdas son naturales. Y la ventaja de este cepillo es que puedes hacerlo incluso en tu regadera. Y las capas justo son para que no dejes la humedad entrar en todo el producto. Esto va a mantener tu cepillo intacto de por vida. Estas cerdas no se abren, no se desbarazan, no se caen. Siempre es de adentro, hacia afuera, hacia la axila. Y vas a jalar, no tan duro para que no te lastimes la piel. Y del otro lado también. Y haces series. Puedes hacer el cepillado en todo el cuerpo porque todo esto te va a ayudar, todo esto te va a ayudar a eliminar. Pero en especial, trabajar esta zona pectoral. Espero que les haya gustado y que por favor nos puedan ayudar en pasar la información adelante para sus conocidas, primas, familiares, amigas. Y aprovechen nuestra página mexicoalcalino.com que tenemos nuestros kits rosas especiales para este octubre.